El otro día me encontraba navegando en internet cuando me topé con una publicación en Facebook. Por si no sabías, ya abrí mi página de Facebook, te dejo el link aquí abajo para que vayas a seguirme. Cuando me topé con una publicación en Facebook sobre un museo que estrenaba una nueva galería aquí en mi ciudad. Así fue como se me ocurrió la idea de visitar 5 museos en un día. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ir a visitar 5 museos en un día. Nos levantamos desde muy temprano para poder realizar todo este recorrido que tenemos planeado hacer. Bueno, vamos allá porque primero tenemos que ir a tomar el camión. Acompáñenos amigos. Nuestra primera parada fue en el Museo de Arte Raúl Anguiano Mura. La entrada es gratuita para todo el público, solo te tienes que registrar en una libretita y eso es todo. Hay dos salas con distintas exposiciones. En la primera exposición se muestra el talento y la creatividad expresada en 21 obras realizadas en diferentes técnicas y formatos, como carboncillo, óleo, acrílico, lápiz de color y mixtas, que conforman la diversidad de propuestas inéditas realizadas para esta convocatoria. No sé ustedes qué piensan de esta pintura, pero yo veo que estas son piedras pegadas con chicle. No sé si han visto que algunas piedras pegan chicles. Desde mi punto de vista veo que son unas piedras en un bosque, en llamas, con chicles. Que sea así, parece chicle. Pero no, obviamente es pintura. Ya venimos saliendo de aquí del museo, ahora nos vamos a dirigir a otro museo. Nos vamos a ir al convento del Carmen, entonces justo por aquí va a pasar el camión que nos va a llevar de aquel lado. Lo vamos a esperar y ya nos vemos allá en el ex convento. Para nuestro segundo destino es el ex convento del Carmen. Como uno de los principales recintos para la promoción de la cultura en Guadalajara, sobresale esta construcción que data de 1758 y que fuera parte del antiguo convento de la Orden de los Padres Carmelitas. Actualmente solo queda una arcada que muestra una excelente proporción arquitectónica, rodeado de un patio claro y de matices blancos y amarillos. El día de hoy estuvo muy favorable porque, no sé si pueden ver, está nublado. Entonces, como tenemos que recorrer muchos lugares y caminar, entonces es un punto bueno para nosotros. Que no nos vamos a quemar otra vez. Igualmente la entrada es gratuita, solo te tienes que registrar con tu nombre y correo en la libreta para poder ingresar. Ya estamos aquí adentro del ex convento, entonces vamos a empezar a hacer el recorrido que son las diferentes salas. Entonces, acompáñenos amigos. Actualmente ofrecen sus cinco salas exposiciones de pintura, fotografía o escultura, como la que nos toca a nosotros y donde se muestra el resultado de la sensibilidad artística de Ricardo Ramos, quien se aleja del mundo de la moda para explorar la esencia de Jay Spinoza, Octavio Aguilar, Alicia Delicia, Caroline Maldonado, Dani Torres, Andrés Mati y Efraín Villalobos. Integrantes de la comunidad LGBTIQ Tapatía. En esta serie de retratos en blanco y negro que conforman su primera exposición individual, Ricardo captura el carácter, la fuerza y el espíritu de siete personas que celebran y abrazan la diversidad desde una óptica distinta a la que configura su propuesta fotográfica habitual. Gracias. 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 Si estás viendo esto es probablemente que te esté gustando el video. Me apoyarías muchísimo dándole like y suscribiendote al canal. Muchas gracias. Aquí adentro no se ve, pero hay como una sala de teatro igual ahí, ahí adentro. Está acordonado ahí. Vayan y dejen su like ahora mismo si quieren que nos metamos. Estamos entrando. Es como una sala de cine, más o menos. No se alcanza a ver, pero ahí al fondo está la pantalla. No sé si se ve ahí. No hay nada. Las butacas ya se veían un poco desgastadas. Bueno, desgastadas y con tierra, de que ya llevan tiempo de que no vienen a este lado. Aquí vamos. Aquí están todas las butacas. Aquí está la pantalla. No, por quítanos. Y pues bueno, no había nada aquí. No se regresó. Estamos en un pedazo de la teleconvento, pero nos colamos por una puertita. Pero no se ve nada. No se, o no nos metimos. Es como tipo teatro. No se alcanza a ver mucho, pero... No se alcanza a ver mucho, pero... No, no, no me voy a subir. Ahorita estamos aquí, nos vamos a pasar para acá y vamos a ver otros que hay por ahí. Bueno amigos pues ya salimos del convento, nos estamos dirigiendo al Museo de las Artes Populares de Jalisco, entonces acompáñenos porque tenemos que caminar un montón desde donde nos encontramos hasta allá. Veníamos caminando pero se nos atravesó la Casa de López Portillo, entonces nos metimos, ahora sí, vamos a continuar con la otra casita. Nuestro tercer destino del día de hoy es la Casa Museo de López Portillo, de estilo neoclásico fue construida a finales del siglo XVIII, en 1982 fue inaugurada como Casa Museo López Portillo. Este inmueble fue residencia de la familia López Portillo, Jesús López Portillo y Serrano el 14 de agosto de 1818 y quien fue gobernador del estado José López Portillo y Rojas el 29 de mayo de 1850. La Casa Museo López Portillo mantiene una exhibición permanente de arte decorativa de los siglos 18, 19 y principios del siglo XX, siendo ésta su vocación las artes decorativas. La Galería Temporal dedicada a Gabriel Flores ha sido un espacio en el cual han expuesto artistas, no solo en la ciudad de Guadalajara, sino de todo el país. Tenemos nueve salas, estas exposiciones en la sala son permanentes, lo que tenemos temporal es una galería que está de los baños al junio y bueno, pues ya desde la pandemia no podemos ingresar a las salas, solamente las vamos a disfrutar por fuera. Los muebles que ustedes van a ver no pertenecieron a las familias que han vivido aquí. Esto ha sido comprado para recrear las salas de acuerdo a la época. La casa es del siglo XIX-XX y ha tenido muchísimos cambios. De hecho, dicen que era más grande, ahorita por lo pronto nosotros tenemos las nueve salas. El piso es moderno, es más normal. Anteriormente era cantera, se ponen destapados, de hecho hay jardines aquí alrededor. Y estas columnas también fueron remodeladas, antes tenían unos alas. Ahora pues bueno, esto es lo que les puedo sorprender. Saliendo del pasillo hasta acá al fondo, se van a encontrar como un paticito. Y aquí se encuentra una galería de Gabriel Flores. Vamos a entrar para ver qué hay aquí adentro. ¡Gracias! Nuestra cuarta parada es ir al Museo de las Artes Populares de Guadalajara. El Museo de las Artes Populares tiene por objetivo investigar, rescatar y difundir el arte popular del Estado de Jalisco. En sus cuatro salas permanentes, exhibe alrededor de 1.600 piezas relacionadas con la música, la charrería, grupos técnicos y tradiciones de la región. Así como objetos de talavertería, cerámica, fibras vegetales, chilte, mobiliario y accesorios, textiles, lapidaria y cocina. En esta ocasión, por cuestiones de la pandemia, solo está abierta una sala y es la de textiles. Con el tiempo irán abriendo las demás salas, pero por el momento solo podremos observar una. Listo, ahora sí ya llegamos al Museo de las Artes, entonces vamos a ingresar a ver qué nos encontramos. Al igual que en los anteriores, la entrada es gratuita, solo toma el registro de tu visita y te aplican gel antibacterial. Al igual que en los anteriores, la entrada es gratuita, solo toma el registro de tu visita y te aplicar el registro de tu visita y te aplicar el registro de tu visita y te aplicar el registro de tu visita. Llegamos al Museo y estaba muy chiquito, nomás era una exposición chiquita y dos habitaciones. Ahorita nos estamos dirigiendo al caballo, entonces acompáñenos por el camino al caballo, amigos. Y ya para finalizar hemos llegado aquí al oficio cabañas. Vamos a entrar, creo que el costo tiene de 60 pesos para estudiantes y 80 en público general. Vamos a entrar a ver qué tal está todo adentro, porque está chido. Cuando en 1810 estalló la guerra de independencia, la Casa de la Misericordia pasó a manos de las tropas españolas, convirtiéndose en cuartel hasta 1829. Entonces reanuda sus labores humanitarias y a partir de esa fecha se le llama Hospicio Cabañas en honor a su fundador. En 1910 inicia la Revolución Mexicana y el edificio pasa nuevamente a manos del gobierno. Concluida la lucha revolucionaria, el Hospicio da seguimiento a sus labores de asistencia social hasta 1980, cuando los niños fueron trasladados a nuevas y más cómodas instalaciones. El Instituto Cultural Cabañas presenta exposiciones de gran importancia a nivel nacional e internacional, reforzadas por programas paralelos que incluyen numerosas actividades educativas y culturales impartidas dentro del área de servicios educativos, con las cuales potencia la calidad de la experiencia estética que ofrece a sus visitantes. ¿Qué onda amigos? Aquí en el Saboñas hay una sala de unos proyectores, este proyecto en las imágenes está chidísimo. Me meto aquí, se creen las sombras y se sacan unas fotos aquí bien chidas. Hola amiguitos, hola amiguitos de YouTube, ¿cómo andan aquí? Ando yo vivo saludándolos. Hola amiguitos, hola amiguitos de YouTube, ¿cómo andan aquí? Ando yo vivo saludándolos. Hola amiguitos, hola amiguitos de YouTube, ¿cómo andan aquí? Ando yo vivo saludándolos. En la capilla mayor están 57 frescos del muralista jalisciense José Clemente Orozco, realizados de 1938 a 1939. Es el depositario de la mayor colección de obra en soporte de papel del gran pintor. El hombre en llamas es la corona de los murales del pintor que creó al interior de este mueble justo en la bóveda de la cúpula tan característica de este espacio cultural, a tan solo 27 metros de altura. Fue creada entre 1937 y 1939 y tiene 11 metros de diámetro. Y pues bueno ya saliendo de aquí del sitio de cabaña yo me despido. Espero les haya gustado este video, si es así me gustaría muchísimo que le dieran like, compartieran y que comentaran cuál fue su museo favorito o cuál creen que nos hizo falta. Entonces pónganlo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.